Bueno, seguimos en esta tarde de información, vamos a comentarte o a contarte ahora un conflicto que hay en la localidad de Utilizarao, en San Luis, porque hay, en el norte de San Luis hay muchos problemas con el tema de tierras, con el tema de terrenos, con el tema de usurpación de gente que se queda, nosotros tuvimos una vez un caso cerca de Cortaderas un hombre que vendía tierras o terrenos que no eran de él, y él los vendía y la gente iba y hacía su vivienda y después aparecía el dueño real, bueno, un caso parecido está sucediendo en Utilizarao así que vamos a ver si podemos contactarnos con Paula, que Paula, bueno, nos va a contar lo que sucede ¿Cómo estás? Buenas tardes, Paula Hola, buenas tardes, sí, sí, acá estamos Bueno, mirá, el caso que voy a contar es por una usurpación en Utilizarao de unas tierras una casa principalmente, y a partir de ahí, tierras que continúan ahí al lado de la casa es un predio de 800 metros cuadrados, donde la vivienda fue usurpada primeramente por el señor Omar Tribeli y ahora ha tomado el resto de las tierras que continúan al lado de la casa usurpando, y bueno, hemos hecho presentaciones con Carán ante su salida, con abogados presentando todos los papeles que nosotros tenemos como dueños Ustedes, a ver, para que se entienda Paula, para que se entienda Ustedes son los dueños de las tierras de pronto le usurpan las tierras y ponen a alguien que cuide sus tierras esta persona que usurpa sus tierras es así Exactamente Sí Hay un video Omar Alberto es el usurpador Bien Me gustaría que veamos el video para que justamente ustedes filman este video cuando llegan al campo y se encuentran con esta persona que está cuidando el lugar supuestamente lo han puesto para cuidar vamos a ver el video Exacto Hablalo bien porque no sabe se puede bajar un ratito así hablamos jefe porque uno sabe que le haga visto a él entonces hablemos bien con él para ver que lo que tranqui Mari ¿Cómo le va señor? mucho gusto mucho gusto le queremos comentar que la señora es la dueña del terreno no es del señor que le ha prestado a usted si el señor le ha dicho que se esté tranquilo no es así porque este terreno tiene escritura está todo legalmente el señor se puede llegar a quedar hace unos años con la casa pero esto no es del tribelo pero ahora quiero usurpar esto ya están las denuncias ya está todo pasado con Carán él, usted y todo lamentablemente pero por eso le hablamos bien le explicamos cuál es la situación no sé lo que él le habrá dicho yo sé que usted fue y le dijo y que él le dijo que esté tranquilo y no es así ahora usted tiene que hablar con él hable con él lo que nosotros necesitamos que usted saque esto porque viene una topadora y va a sacar todo necesito que me saque a otra gente porque ya contratamos una topadora para que limpie todo acá yo tengo todo hecho ya judicialmente y presentado en la policía sí, sí, sí se hizo se hizo las otras vueltas cuando vinimos y hablamos con el señor a usted le comentó al señor que vinimos bueno ahí fuimos nosotros y fuimos la presentación con el abogado con la policía se presentó todo en Contarán ya está todo listo ahora también va otra financia por daños y perjuicios monetarios morales porque yo esto ya tengo clientes para haber vendido entonces yo no puedo entregarle a nada a nadie mientras usted no me saque entonces bueno le sacamos una topadora yo saque todo o lo saca usted le damos esa opción no, lamentablemente nosotros venimos hoy tiene que ser hoy tiene que ser no, esto lo tiene que sacar hoy como, no sé busque gente hoy tiene que sacar o sea no, no, no lo, no lo tomes no lo tomes ahí estamos escuchando estamos escuchando algo escuchando algo justamente de lo que estaba sucediendo en ese lugar tenemos mucho retoque nuevo necesito tener volumen tanto eh Paula entonces sí, sí, sí tengo el volumen con el rato está muy alto ahí está digo estábamos 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 que es el señor que es el que cuidaría el campo que han escorpado ustedes que han escorpado ustedes claro este a este señor le prestó tribeli diciéndole que él era el dueño y que él le prestaba para llevar animales han puesto animales han hecho ahí no sé unas unas cosas con con eh madera cosas así muy precarias muy rudimentarias como para como para el tipo de persona que han puesto ahí ¿no? ¿el fiscal quién dice? ¿el fiscal dice? no el fiscal la última vez que yo fui casi termino yo presa porque dio la orden de que si yo no salía de ahí eh me llevaran detenida hola hola Daniel hola buenas tardes Daniel soy yo la señora que te había hablado a la vez ese hombre metió otro hombre más si vos vieras en la situación que está viviendo es impresionante porque este hombre no está en el predio hay otro hombre ¿se entiende? es una cadena es una cadena de que yo meto meto y meto encima pero en nombre de él todos coinciden en que Trivelli les presta por eso están ahí o sea les presta el lugar que no es les presta algo que no es de él pero yo te voy a pasar otro video que tengo donde el señor este que te digo que está en condiciones infrahumanas viviendo él declara de que el señor Omar Trivelli es el que lo ha puesto ahí a cuidar que le prestó a nieto ese señor que ves ahí se llama nieto claro ¿hace cuánto tiempo que se están reclamando esto? que se están reclamando esto? la parte de que está en litigio donde está la casa hace más de 11 años y esta otra parte que son el resto de los 800 metros de que te estoy hablando debe hacer aproximadamente un mes y medio que lo tomo y que no consigo respuesta de ningún tipo porque ya presenté todo en fiscalía y no no me reconocen ningún derecho no toman actuaciones los fiscales aparte la violencia de género que ha tenido este cristiano con mi suegra las cosas que pasó ella o sea date una idea que hace del 2008 que falleció esa mujer ¿sí? y las cosas que le hizo estando en vida la metió adentro de una casa le mandaron la lastimó le metió perros hizo carpeta médica hay una carpeta médica y me va a decir hasta el día de hoy no hay una respuesta Daniel si una vergüenza si una vergüenza por ejemplo las denuncias por violencia de mi mamá ella falleció ¿no es cierto? es como que lo archivaron pero las denuncias que yo hice no se continuaron porque él entraba perros de Dogos a pelear donde estábamos con mi mamá y el señor Tribeli me amenazó a mí con un hacha y yo está todo eso en en fiscalía de Concarán y no se tomó ningún tipo de medidas al respecto entonces bueno yo quisiera lo que llama la atención digo es que usted ha hecho la denuncia los papeles que dicen que las tierras son de ustedes de sus abuelos abuelos sí vienen de mis abuelos y la fiscalía no llamó de clara no no ha tomado ninguna medida ahora yo tengo abogados que van a ir por la parte civil porque la verdad que ya no sé de qué manera hacer hasta tenía intenciones de ir a hablar con el gobernador o pasarlo a la justicia federal porque no se puede tener todos los derechos los delincuentes mientras que los que tenemos realmente los papeles y los que han trabajado por tener lo que tenemos venga cualquiera de la calle y se posesione de lo que es tuyo ¿me entiendes? aparte Daniel Daniel seamos un poco más corrientes con Carán no es una provincia no es una ciudad tantos casos tienen en ese pueblo que tienen que estar que no que no le dan tiempo para mirar mirar hojas que hacen 11 años que se viene con una lucha es verdad es verdad es verdad es verdad es verdad ahora atención es que ustedes vienen hace 11 años con esta lucha hace un mes y medio nos vuelven a usurpar otra parte de su tierra y la justicia no hace nada la justicia no hace nada no no hacen nada hacen caso o me hizo oído sordo a todo porque yo viajé inclusive a hacer la rectificación de la denuncia con Carán con mi abogado y me enteré que tenía que ir porque mi abogado entró en el expediente me habían supuestamente se me habían notificado a Tilly Sarao que nunca me notificaron y se me había notificado a Cabilla Mercedes que tampoco nunca me notificaron y todo eso pasó durante 11 años porque nunca recibimos ni yo ni mi hermano notificaciones de cuando teníamos que ir con Carán a declarar nos enterábamos ¿por qué? porque tenía que o porque la abogada entraba al expediente o porque nosotros llegábamos por ir porque siempre estábamos yendo a hacer renuncias pero si no nunca se nos ni siquiera se nos notificó ah pero no vos fijaste Dani que nosotros fuimos a hacer algo que era de nosotros y automáticamente la fiscal mandó a una policía si no lo retiramos y era muy presa lo tenía el video entonces entonces a ver Daniel ¿de qué me están hablando acá? ¿qué clase de justicia? si vos vas a hacer justicia por manos propias y vas a ir vos presa te comes un garrón vos porque estás defendiendo algo que tus padres te dejaron ¿hasta cuándo vamos a estar con este señor? vos a donde vayas y le decís oh es un nene y me hago cargo me hago cargo es un delincuente que yo a mí me da a pensar Daniel que está metido con la fiscal de Concarán está metido con la policía porque a los dueños los molestan al señor ni lo cogen lamentablemente se ve que a la policía lo coima con un kilito de papa con una cebollita la verdurita toda la semana lo que me dan a entender si acá hay escritura hay juicio hay hay todo a ver hay papeles Daniel claro sí 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 no no de verdad no se entiende lo que está haciendo la justicia ustedes tienen papeles ustedes tienen papeles ¿sabes las veces que hemos tenido que a Concarán a preguntarle a la jueza y los ha hecho reunir y así como hemos ido los han reunido sin nada sin nada Daniel entonces ¿qué hay que hacer con esto? vamos a ver el video cuando llegó la policía porque llegó la policía y a los que les tienen el preso si no se iban de sus tierras de sus tierras claro claro porque ahí está yo lo filmé a ver se hizo la denuncia se hizo la denuncia yo les explico algo yo les acabo de hablar con la doctora Arguello ella es quien nos pide que vengamos a contratar que nos acrediten ustedes que nos quedan más allá de la causa que ya está en la denuncia de la policía que acrediten la documentación de propietarios de veras para ver cómo manejamos todos los temas hoy por hoy si se hizo la nueva causa va a ser por la policía de la policía de la policía están posicionados están posicionados ellos y les hay un dedo con la documentación que acreditan que han comprado la policía de la policía de la policía bueno lo digo yo que es una policía de la policía de la policía el tema este de la propiedad de la propiedad si compraron y si compraron y si compraron netamente si por lo que aduce la otra parte porque uno es civil parte de posesión de compra de herencia de civil nosotros trabajamos lo que es la parte de usurpación la parte de daño la parte de agresión que entraría por la parte penal por así decirlo si también hay de mano penal si ya está hecho también hoy por hoy bien bueno eso justamente ahí la policía le dice a ustedes que la obra del preso si no se va del lugar siendo no sabía y le presenté ahí toda la documentación a la chica policía la oficial y ella me comunicó con la fiscal la fiscal me dijo a mí que si no me retiraba daba la orden de que me llevaran detenida cuando yo le estoy presentando a la policía como ella me pidió la documentación necesaria claro bueno vamos a seguir este caso seguramente vamos a ver si podemos llegarnos a la policía y vamos a ver si podemos hablar con el fiscal que usamos mucho la atención le agradecemos por el comentario bueno te agradezco a vos por habernos dado este espacio muchísimas gracias y ojalá que lleguemos a algo concreto porque no ya lo que me queda era con vos y si no traer periodismo de buenos aires para que vea lo que es san luis la justicia de san luis exactamente la justicia que tienen en san luis es una vergüenza si se me da el gusto de decirle a los otros te comenté Dani por teléfono que todavía a mí en san luis en villa mercedes no me entregan el original de una llave del gol si y pobre copito un excelente ser humano se comió un garrón y todavía no me han llamado de la fiscalía de villa mercedes a ver no encuentran daniel una criatura hace un año y pico no encuentran a una criatura y vamos a estar reclamando pongámosle un poco la pila a la justicia de san luis porque si no hacemos lo que queremos que se vayan los jueces a su casa los fiscales a su casa y que hagamos lo que queramos la plata y pagándoles para que no hagan nada lamentablemente es así complicada muchísimas gracias Dani muchas gracias gracias chau hasta luego chau